¡Suscríbete! El centro de St. Bart's es realmente increíble y súper pintoresco. Todas estas tiendas hay de todo, sombreros, vestiditos, todo lo que vos quieras comprarte, súper así light y cómodo para la playa, para caminar por todo el centro, para donde quieras, ya saben. Si quieren venir de shopping tienen todo lo que quieran, pero nosotros vamos a seguir con este recorrido que todavía hay mucho más de esta isla para ver. Y a todas las mujeres que me están mirando les tengo muy buen dato. Aquí están todas las mejores joyerías, porque como ustedes saben, los diamantes son nuestros mejores amigos. Por aquí tenemos todas las tiendas de los mejores diseñadores top del mundo. Tenemos por ejemplo a Roberto Cavalli, Ralph Loran, me encanta St. Bart's. ¿Y a ti? En medio de las maravillas de St. Bart's, Sofía Zamolo protagonizó una explosiva sesión de fotos para la revista Caras. La verdad que estuvo muy linda la producción, me estuvo un vestido de Natalia Entolín, usamos zapatos de Carmen C. Fence, estuvimos aquí con Maricel Tucho, que hizo toda la producción de fotos. Y trabajamos con un fotógrafo francés, con Claude, que la verdad que es divino. Nos entendíamos muy bien, para mí francés y su inglés nos entendíamos muy bien, así que estuvo muy lindo. Obviamente queríamos gustar todos a Maricel, porque esta isla es encantadora, es una maravilla. Está bueno pasar un poco. Aquí nos encontramos con Sonia, la manager del Eden Rock. Cuéntanos, Sonia, sobre este lugar tan maravilloso. Bueno, Eden Rock es el primero hotel de la isla y fue construido en 1947 por la primera persona que aterrizó en la isla. St. Bart's es una isla fantástica, la verdad es que yo por lo menos encontré el paraíso, así que de verdad vale la pena. En St. Bart's se disfrutan todos los placeres, siendo la buena mesa uno de ellos. Aquí nos encontramos en la inmensa cocina de Eden Rock con el maravilloso Chef Jean-Claude. Cuéntanos un poco sobre la cocina, cómo es la comida aquí en Eden Rock. La cocina que hacemos en Eden Rock es una especie de cocina alrededor del mundo. Creemos un famoso plato para todos del mundo. Bueno, muchas gracias por la entrevista, decir algo a las personas de la entretenimiento. Díganle a todos por venir a St. Bart's. Y gracias por venir. Aquí nos encontramos con Denise, propietaria del Coral Reef Beach Villas. Cuéntanos sobre este lugar. Bueno, primeramente prefiero hacerle la bienvenida a nuestro pequeño hogar en un pequeño paraíso del Caribe que se llama Coral Reef Beach Villas. Ya empezamos pequeñitos y hemos estado expandiendo, expandiendo y ahora estamos en lo que estamos. Bueno, este lugar también sirve como escenario de varios eventos, como por ejemplo la presentación del artista Jean-Michel Le Grand. Cuéntame sobre este pintor que la verdad que es maravilloso. Él es muy artístico, sus pinturas son excelente, preciosas. Me ha gustado la presentación de ustedes a la arte metafísica, que es la base de las pinturas, el comienzo de la humanidad. Y como les había prometido, les voy a mostrar una habitación en Lituaní, aquí en St. Bart's. Pero para hacer esta experiencia aún más divertida, invité a unas amigas a un pijama party. Y juntas vamos a subir la temperatura de este A-Special, St. Martin and St. Bart's, Fashion Travel. ¿Qué están haciendo? Bueno, estuvimos mirando tele y además podemos rentar unos DVDs que están buenísimos, podés ver películas. Así que cuando quieras te podés venir y te quedás aquí. Te robamos el cuarto de Sophie porque es divino y súper confortable. Está todo pensado para que no nos pase nada. O sea, mamá la estoy pasando genial. Genial la Casa and Bar. La cocina, el bar, pero acá todavía hay mucho más. Esta habitación es enorme. Vamos a mostrarla por acá, si me sigue la cámara. Tenemos un bien deliciosado plasma acá, como decían las chicas. Divino. Y acá tengo dos amiguitas. ¿Dónde están? ¡Hola, chicas! Ay, aquí estamos muy relajadas. Mirá, este cuarto divino. Bueno, así nosotras nos dirigimos a la pijama party. En mi habitación, en mi tuaní. Aquí, en este A-Special. Esta pijama es tan sexy gracias a la ropa de Vicky Formy. Bueno, y por supuesto no podía faltar el baño como en todo hotel. Lengoni tiene el mejor y encima completísimo con todo lo que se necesita. Claro, qué lindo conjunto. Este divino, increíble de Vicky Formy. Y de estas patas que son espectaculares. Es lo que es esta ducha. Es gigante. Acá nos podemos bañar todas. La verdad es que sí. Pero, mirá esto. Mirá lo que es importante. Si no entramos, tenemos aquí la tina. Grande. Increíble. Mi área favorita de la habitación es la piscina, por supuesto. Miren lo que es esto. Increíble. El detalle de la piscina privada. Acá por supuesto las chicas pasándola, bárbaro. Estamos aquí con las cachorretas. Todo para que esté, venga, esté súper cómoda. Lo que es increíble. No tenga que pensar en nada. Yo nunca había estado en un lugar con una piscina así privada. Y además con esta vista espectacular. En el día no sabes lo que es la vista desde acá desde la piscina. El agua calentita es rico, es rico. Qué lindo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por mi habitación. Pero yo creo que estamos muy cansadas y este pijama party se termina a fin. Así que es hora de irnos a dormir. ¡Gracias de ti! Hemos vivido toda la magia de St. Bart's. Pero todavía queda más, mucho más de este E-Special. St. Martin en St. Bart's Fashion Travel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!